Y en República Dominicana, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva contra tres venezolanos e igual número de dominicanos acusados de traficar 291,8 kilogramos de cocaína y poco menos de 17 libras de marihuana. Los implicados son los venezolanos Robinson Martínez Caravaggio, Luis Gerardo Tobar y Aristides Ruiz, así como los dominicanos Víctor Manuel Miliano, Manuel Alejandro Peña Bautista y Rafael Alfonso Peña Bautista, quienes deberán cumplir la medida en la cárcel de la Victoria en República Dominicana. Durante los allanamientos realizados en varios sectores del Distrito Nacional, además de las sustancias narcóticas, se encontró dinero en pesos, dólares, euros y armas de fuego. Los abogados de la defensa dijeron que apelarán la decisión en los próximos días.